¿Ustedes son un hotel como se denomina? ¿Gay Friendly? Nosotros somos heterofrending. El gay porteño es arrogante y presumido, que eso me encanta. Buenos Aires es la capital gay planetaria. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Axel Hotel Buenos Aires. Hipercritico.com. No creas todo lo que dicen los medios. Gracias.